Hey Youtube, hoy vamos a estar acá un rato en Tower of Hill, bueno en Tower of Misery Con el Martín y el Maximiliano Carrasco que es uno de nuestros compañeros del colegio, saluden Hola, vamos a estar acá pasando un rato juegos extraños Y que mejor jugamos a juegos que Roblox nos recomienda jugar A mi me recomienda jugar Skywars, juguemos después a Skywars, después de que nos pasemos a esta partida Voy a hacer un mini corte y voy a poner miniatura ya que yo ya se poner miniaturas a mis videos Después de un año de subir videos ya se como editar, ya se como ponerle miniatura a los videos Ustedes ya saben como es el trabajo de los youtubers, difícil, yo solo no busco suscriptores como Gracias al apoyo de tus suscriptores F Si, ellos son unos dioses, Dorimeh Y la única función que busco es entretener a mis suscriptores, no ganar suscriptores para ganar la placa y esas cosas Yo solamente quiero entretener a mis suscriptores para que la pasen bien un ratito ahí Y no quiero ni... ¿Y yo compro salto? Eh, no sé Vale, pero bueno, coloca salto si quieres Salto alto, este es una copia de Tower of Hill pero mejor A mi me dieron, miren les voy a dejar este juego, les voy a dejar el juego acá abajo en la descripción para que lo jueguen Porque se los recomiendo ya que dan 200, 500, bueno, 2500 de dinero Porque es, hay un millón o un billón de jugadores jugando Por esa razón A mi me dieron un millón de jugadores jugando por ser nivel 22 y no sé por qué me dieron tanto Pues yo voy a ahorrar mi dinero Imagínense en el futuro como, como sería mi dinero en este juego Solamente 500 o... ¿Cuánto estoy ahorrando? Un poco más ¿Cuánto estoy ahorrando? Opa Fer, ven para aquí Ven para arriba Esto es imposible este nivel Recuerdo cuando... Eres fácil, solamente tienen que ir saltando Oye, oye Fer, recuerdo cuando... Vía, cuando... En la primera vez, Tower of Misery Y ni siquiera, ni siquiera estaría... O sea, ni siquiera... Güey, güey, yo antes ya había jugado Güey, yo antes ya había jugado Pero hace un bubu que no jugaba Por eso ¿Hace mucho? Hace buta Chiquillo, yo me pasé la torre Toco la pared Espéranos, espéranos Vamos chiquillo, me tiro por ustedes ¿Cómo están, Juan? A mí me faltaban como dos colores Y me pasé a caer a la orilla y me cae Pues el nivel más difícil es el 2 ¿El 2? ¿Es fácil? Sí, pero solamente tienes que saltar mucho A mí se me complica por la velocidad de los bloques que matan Vamos ahora a ver a Maxi cómo se lo pasa Ok Ay, dime cuánto Mirá, mirá Fer ¡Ah! Fer, una pregunta ¿Qué está grabando? ¿Cómo te pasa? Fer, ¿estás grabando, güey? Sí Fer, vení rápido para mostrarte No puedo, es imposible Fer, mira Yo y el Martín te enseñamos, mira Tenemos que esperar cuando vayan pasando los bloques Y cuando pasen ahora Salta Como, pero no como yo, como que Maxi no A ver Así, mira Ah, ya cachó la técnica Ya se pasó Miren, llamarte, ¿saben? Llamarte Yo que iba a comprar tiempo, pero a lo mejor no No entiendo a los dos hablando al mismo tiempo Pueden ir hablando de una De uno A uno Perdón Perdón Primero Martín Es que no tengo que decir ahora Yo sí tengo que decir Dilo, pues Maxi Ya, bueno Soy un manco Listo ¿Qué? ¿Y quién es el manco? Nada Yo ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí que yo leo Tengo mal internet Ah, ahí fue Ay Sí fue un error Tengo Y a cometer Todos estos niños que cantan siempre Vales que tendrán que estar en los conciertos de Indiana Jones ¿Qué Indiana Jones? ¿Indiana Jones canta? No No canta, es un actor No canta Indiana Jones Que soy tonto No canta Indiana Indiana Jones ¿Quién compró? ¿Quién compró esa cuestión? Tran Maxito Y avanza más rápido el tiempo Avanza más rápido el tiempo Listo Ya pasamos la camera Y vamos a Vos 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 Y los dejaremos con Más ¡Aaah! Vos Me muero siempre chiquillo Oh ¡Oh! ¡El piso es de galaxia! Vos 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 Comerciales Ver ¿Qué? ¡Aaah! ¡Me aburrí! ¿Qué? ¿Yo puse eso? ¿What? ¿Yo puse eso? Salgamos Y jugamos A esa cuestión Sí Me aburrí De esto Un poco Ok Ok Jugamos A algún juego Que me recomienda Roblox A ver Recomendados Para ti Wacky Wizard Oye Hay un juego Que Bien En TikTok Que era así Como que de una patinete Tenemos que esquivar Unas cuestiones Yo tengo Un juego Mejor Escape Running Head ¿What? ¿Y este juego? No Da re miedo Escapar de la cabeza De Felipe ¿De Felica? De cabeza De huevo De cabeza De huevo De cabeza De huevo ¿Jugamos? ¿Saben lo que vamos a jugar? Sky Skywars Skywars Vale Me vale Skywars Skywars ¿Estoy grabando? ¿Qué pasó? ¿Estoy grabando? Yo estoy fuera de esta galaxia Yo soy Una alienígena Este juego Mi cabello Este juego Está lleno No lo puedo Yo con Yo con el Con el Fer Ya estamos Es como un tipo Minecraft Skywars Skywars Es de Minecraft Que no lo sabía El que no lo sabe No tiene infancia El que no lo sabe No tiene infancia Pero si no saben Si son suscriptores míos Pues like para ustedes Este juego Yo no lo juego Yo juego más juegos De parcurso De matar Sasuke Sasuke Hay un tipo llamado Sasuke 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 Yo ya tengo 200 victorias Así que puedo ganarme Esa armadura fácilmente Como me la gano yo Jugando partidas Y ganando No se Yo pasé un año Jugando esta cochinada Y es muy fácil No Soy Muy aterrador Chiquillos Soy muy aterrador No Soy muy aterrador Con esto ¿Puedo jugar más dos conmigo? No No Oye Martín Vi una Vi En ¿Cuánto puede valer Una mariposa Mega neón Ulala Lo que dan Bueno Chiquillos Yo no me puedo unir Está lleno No Esto es por ti ¿Te hago yo? Justamente Se va a acabar La partida Este juego no hay que hacer nada No entiendo Oiga por favor Me están Me está hartando Escuchar Sonidito de mexicano Así Lo siento pero What Y Martín Martín ¿Dónde está? Vamos a decir Martín no se pone Vamos a decir Que se salga uno Que se salga Uno Clásico de mi canal Que se salga uno Que el servidor Está lleno Clásico De clásico De la pandilla Que se salga Que se salga Yo me puedo ofrecer No Ya empezó la partida Voy a matar al loco Que había aquí Agüe Así que no podrá jugar Y la idea es que juguemos los tres Tucu Tucu Espera Como equipo Corre Yo no conozco este juego Ayuda Un tipo me quiere matar No Me van a matar Güey Güey Me quiere matar Con una espada Güey Me quiere matar Güey Güey Me mataron No Que no entiendo este juego Martín Si si querían trae tuyo Me salgo No Ayuda Ayuda Alguien me mató Con una espada Bloque truco Bloque truco Bloque truco Bloque truco Bloque truco Siempre sirve El bloque truco El bloque truco Con una espada A ver Me voy a salir yo Para jugar a otro juego Ya que Eh Yo voy a meter más Lo que me Yo voy a comer Bueno No sé A ver Vamos a jugar A ver No sé No sé Que vamos a Uh Anime Tycoon Aparece Luffy Kashi Sensei Y Naruto What Que hacen ahí Me vi Solamente cuatro Temporadas De One Piece Y se lo juro Tardé un mes En verlo Completo Mientras que Naruto Nueve temporadas En Latinoamérica Me dan por mi gato Me gané Un FR Oh Yo quiero ser Luffy Quiero ser un tipo de goma No A ver ¿Cuántos hay de estos? Esto es un Ichijo Ichijo ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? Goku Deku Kakashi Y Esos son los únicos Que puedo tomar Voy a tomar A Goku Elige tu persona A ver Voy a elegir a Goku Vengan a este juego Chiquillos ¿Eh? 200 dólares Que Que bueno Libre Eh Eh Ya tengo dos generadores Es que Mi Coso Acaba de aparecer 200 dólares De la nada No sé por qué Pero No importa Efectivo Y limitado What? No No quiero malgastarme Estos Robux Aunque solamente Tengo Poquitos Epa 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 Vamos a Comprarnos Muchas Más A Comprarnos Muchas Más A Comprarnos Muchas Más No quiero A ver Vamos a Esperar Un poquito Ok Ok Listo 800 Dollar Bucos Ok Dos Cosos De estos Comprados A ver Este pasó De tener 30 A 40 Soy rico Soy rico Chiquillos Soy millonario Ya entraron a mi Tycoon Chiquillos Chicos Hola Amigos Estoy vivo Yo Y ¿Estás vivo? Si Ando En la Life Real Oye Oye Martín El Martín Lo Buggearon We Está Buggeado No Se me No Se me Acaba De Desconectar La Conexión No No Mis Dólares Mi Todo Mi Casa Mi Todo No No Me Mataron Fue Lack Fue Lack Vino Alguien Sucio Matarme Ay 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 No 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 Me Vienen A matar Me Vienen Me Vienen Me Vienen ¿Qué Pasa Con Este Blockade What What ¿Qué Pasó Qué Pasó Esto es Random Muy Random A A ver A ver ¿Qué Pasó Con Muchos Dólares Wow Tengo Un montón De Lack Un Montonazo De Lack ¿Qué Pasó A ver Wow ¿Quién es? A ver ¿Quién es? Martín 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 Roji Me Me Va Muy Lack Esto Esto Es Muy Malo Me Va Muy Lack Vídeo Pausado El Martín Dice Vídeo Pausado El Martín Ay Jesucristo Barra Herance Quiso decir Barra Herance Pero Ay Qué Fast Por Dios Ya Paren De Fast Solo Quiero Solo Quiero Hacer Mi Propio Tycoon Pero La Conexión Me Falla No No Quiero Comprar Gracias Toma 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 No 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 Tipo Tipo Toma 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 Mejor voy a poner muros Para que la gente Para que la gente Para que la gente no venga a interrumpir mis construcciones Construciotas Constructivas No Y pasa por mi ventana más encima A ver Window No déjalo Dice Mira si se van por la puerta están muertos Ya déjenme No déjalo No déjalo Dice Vamos a comprarnos después un objeto No No Martín Se murió No El Martín Se murió Ese por Martín Lo uno Ok Bueno Lo la llamada Los Estados Unidos No Voy a cortar este uno Ok Toma 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 Veniste O sea Me quiero matar Chicos Denle like al video Para que este Joshua No me mate Andate Joshua Mira te voy a dejar Huir Para que Te vayas tranquilo No Ya sacaste boleto Amigo Ya sacaste boleto Ya sacaste boleto Amiguito Amiguito Ya sacaste boleto Ya sacaste boleto Amiguito Ya sacaste boleto Ya sacaste boleto Ya sacaste boleto No No Mira te voy a dejar pasar Te voy a dejar pasar Toma Ahora Adiós Andate Andate No te quiero ver más acá ¿Me quema? Martín Martín Contesta porfa No sea malo Ya Contesta Amigo Hoy no se escucha nada Pobre Martín Hay que ¿Me llaman? Error en la llamada What? A ver Hay que Hay que unirlos de nuevo Para Así Compré autoconexión a internet No Que fastidio Chicos Chicos Esto es un fastidio Tremendo No me dejan hacer el Tycoon Por la bendita conexión En serio No Que fastidio Muchachos Chicos Esto es un fastidio Gigantesco No puede ser No No Gracias.